Yo no lo tomo así, no soy replanzante de Pablo Guerrero, ni nada. Yo soy un buen deletero, yo me considero mejor, la verdad. Yo me considero mejor, la verdad. Estoy anotando, soy goleador histórico de las prácticas. La categoría de Raúl es irrefutable. Y Raúl, tú lo ves entrenar. Y lo que voy a decir, de repente alguno se va a reír. Y es un espectáculo, los compañeros se sientan a verlo definido. Y te define con derecha, con izquierda, de cabeza. Y bueno, llegará su momento. Hay que encontrarle el momento para que Raúl, esos goles que hace en todo lado, los haga a la selección y no dé satisfacciones. Y yo sé que después... Raúl, ¿por qué decidiste confesar que tu gol fue con ayuda de la mano? No, porque ya... Ya creo que estaba claro, ¿no? Creo que ya en varias cámaras me delataba. ¿Y ya? Y aparte que me sentía mal. Y ya creo que llegó el momento y lo dije. ¿Vio el gol de Perú el otro día? ¿Contra Brasil? Sí, pero no, pero eso fue un choré de inferna. No, eso fue un choré. Hasta Maradona hablaba de tu gol. ¿Qué decís? ¿Qué dijo Maradona? Maradona dijo que eso fue un robo. Y la mano de Dios, ¿qué fue con eso? ¿Es algo a lío? No, nada. Un grande, nada más. ¡Puma! ¿Cómo vas a querer ir a con Evo y Sierra? Sí. ¿Ah? Está bien chancao este jugador, ¿ah? Rata, ¿eh? Sí, una rata. Justo en el camarín hay una rata. Entonces, le hemos llamado a él para que la chape. Pero está... Ah, que es bien feo eso. No, está abusivazo. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Baila bien o no? ¿Cómo baila? Es más malo. ¿Pero quién ha marcado diferencia? ¿Ah? ¿Todos se acuerdan de uno, nada más? ¡Ay, ya! Entonces... ¿Qué opinas del gol? ¿Del gol a Brasil? Todo vale, son tres puntos. ¿Con tres puntos? Son tres puntos. Y lo que no acelera, que se vayan a atacar a la FIFA, lo que no le guste, ¿no? Yo te iba a decir esto. La pulga es la pulga. La pulga es la pulga. ¿Todo ambiente es una rata o la rata? Ahora, con la exclusión de Advíncula, ¿seguimos jugando con 10 hombres o con 11 continúan ya el martes? No, el martes es un partido nuevo. Bueno, arrancamos con los 11... Muy bien. Gracias por ver el video.